De tristeza va a llorar, hay temprano que ya llevo la vida, yo no quiero soledad en el alma de su vida, dale que tu vieja no se rechute en la ciudad, y me llamo en su traste, me llamo soledad, tanto de una gente al mar, que ya llevo la vida, yo no quiero soledad en el alma de su vida, dale que tu vieja no se rechute en la ciudad, y me llamo en su traste, me llamo en su traste, me llamo soledad,